Daría cualquier cosa, la ofrenda más preciosa, por ser el dueño de tu bestudencia Daría cualquier cosa, la ofrenda más preciosa, por ser el dueño de tu vida Daría cualquier cosa, la ofrenda más preciosa, por ser el dueño de tu bestudencia Daría cualquier cosa, la ofrenda más preciosa, por ser el dueño de tu bestudencia Daría cualquier cosa, la ofrenda más preciosa, por ser el dueño de tu bestudencia Gracias por ver el video.